Estamos trabajando en distintos proyectos, mucha gente quizá no lo conoce, nosotros desde hace un año y medio aproximadamente, todo lo que es la parte de madera y poda está siendo chipeada en el ámbito de la ciudad y una empresa la está haciendo chip para utilizarla en las calderas de su empresa. Eso ha reducido bastante lo que es la cantidad de residuos que llegan a nuestro vertedero y bueno, ahora nosotros antes de comenzar la pandemia habíamos hecho una compra de contenedores, esa compra de contenedores han llegado los otros días 45 y están llegando creo la próxima semana otros 35, así que bueno, ya a partir de la semana que viene vamos a empezar a distribuir esos 45 contenedores que ya están terminándose de plotear para ser ubicados en distintos lugares de la ciudad. Nosotros vamos a, además de la ubicación de estos contenedores y de todas estas actividades, lo que vamos a hacer es una fuerte campaña de difusión a efectos de que la gente pueda interiorizarse de cuáles son las cosas que se pueden ubicar en el contenedor, cuáles son los días que va a pasar el recolecto de residuos y cuáles son los días que se va a pasar sectorizado para recoger lo que comúnmente se llamaba basura de patio o la poda, ¿no es cierto? Eso a efecto de lo que lo podamos organizar y que la gente sepa en su zona cuándo va a pasar, estamos dividiendo la ciudad en cinco zonas, es decir que un día a la semana va a haber recolección de lo que es lo que llamamos poda o basura de patio, digamos. A efecto de que la gente no lo saque fuera de ese día y fuera de esos horarios también y fundamentalmente lo mismo pasa con los fines de semana. Los fines de semana nosotros vamos a hacer recolección el día sábado de lo que es recolección de lo que es los sólidos urbanos, pero el resto de la basura se hace de lunes a viernes. Por lo tanto, también vamos a tener que respetar y la gente va a deber, digamos, sacar la basura en el horario que corresponde y no sacarlo los fines de semana. Yo sé que resulta muy cómodo el día domingo levantarnos y sacar la basura, pero sabemos que el basurero no pasa hasta el día lunes. Por lo tanto, vamos a hacer lo que hacen en todas las ciudades del mundo y de nuestro país donde la basura debe sacarse algunas horas antes de que pase el recolecto. Eso nos va a permitir tener una ciudad mucho más limpia y mucho más ordenada. Yo sé que es un esfuerzo, es acostumbrarnos a esto, pero bueno, el hecho de tener una ciudad limpia no depende exclusivamente del municipio, sino que en gran medida depende de que nos organicemos. Por supuesto, nosotros tenemos el deber de hacer esa organización para que sea mucho más sencillo para el vecino, pero también que puedan cumplir con esos horarios para que no tengamos basura suelta en el ámbito de la ciudad, porque sabemos que esa basura con el viento, muchas veces con los mismos perros, se desparrama en distintos lugares de la ciudad. Como así también la utilización de los contenedores. Nosotros hemos retirado en esta semana, por ejemplo, contenedores de dos o tres lugares donde realmente no se cumple con qué tipo de residuos deben ir a los contenedores. Realmente hemos retirado un contenedor en la calle San Martín que tenía hierros, escombros, y realmente se retiraron totalmente. Así que bueno, en eso sí vamos a hacer hincapié en que los mismos vecinos sean los encargados muchas veces de cuidar esta situación, porque realmente cuando un vecino pone un trozo de hierro o algo, muchas veces queda cruzado en el contenedor y realmente la capacidad de ese contenedor se disminuye a veces en el 50%. Entonces queda claro que la idea del contenedor es para que vaya solamente la basura de nuestra cocina, de nuestros baños, y que vaya embolsada en ese lugar. Y si nosotros cumplimos con eso, es mucha la cantidad de basura que entra en ese lugar. Es una cuestión de organización para que realmente podamos tener una ciudad más limpia. Ricardo, cambiando de tema y dejando, bueno, felizmente una cierta tranquilidad a la comunidad de Villa Rosario si tenemos que hablar de COVID-19. Sí, una cierta tranquilidad, lo que no significa que nos relajemos, ¿no? Porque esa tranquilidad tenemos que conservarla. No es tan fácil. Por suerte, bueno, seguimos sin casos. En este momento no tenemos ni siquiera casos sospechosos y solamente algunas personas en aislamiento por protocolo porque han llegado desde otros lugares, pero no tenemos ninguna persona a la cual se haya hisopado por síntomas ni nada. Por suerte, también dentro de la región hay muy pocos casos, o no los hay, hubo unos casos en las varillas y, bueno, ya aparentemente han sido, han estado muy limitados. Seguimos un poco complicados con Oncati y en la zona de Oliva, que hay días que tienen, no hay días que no tienen, pero, bueno, lo de siempre. Conservar esto significa, fundamentalmente, aquellas personas que viajan de Villa Rosario y otro lugar que sean muy, pero muy cuidadosas, extremen todas las medidas de bioseguridad y seguramente si todos somos cuidadosos podremos mantener esta situación. Gracias. 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 Gracias.